bien mi gente hemos venido a lo que es este lugar esta playa donde tenemos un video donde esta era la playa más sucia del salvador por ahí nos pasaron unos datos que ya habían venido a limpiar lo que son las autoridades tanto como el alcalde como la procuraduría vamos a ver si es verdad mi gente espero que les guste este video y le den like y aplaudamos las buenas obras de lo que son los gobernantes en este tiempo verdad así es de que acompáñenme el video no se les olvide regalarme su like, comentar y al final les voy a dejar el video pues vine a ser el que vine a ser cuando estaba sucia esta playa, vamos a ver si es verdad démosle a lo que pase síganme bueno mi gente vamos a ver vamos a ir a ver no sé cómo se llama esta playa creo que es el limón no sé ya le vamos a averiguar por ahí yo desde aquí desde lo lejos lo veo más limpia no está al 100% pero la veo más limpia vamos a ver si es verdad yo no vengo a criticar ni vengo a a exponer nada vamos a ver ahí ustedes son los que van a juzgar mi gente ah pero aquí hay un problema mi gente yo en lo que es el video que hice al inicio veo diferente veo más limpio solo que aquí hay un problema aquí no es que las autoridades hayan mentido no no el detalle es de que la marea la marea de lo que es eh 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 ustedes saben pues que hay marea alta y marea baja pero cuando es alta miren se viene toda y saca toda la basura miren se toca se viene todo el agua y saca la basura y saca la basura mi gente miren allí si creo que le voy a quedar mal mi gente lo que si le voy a decir que aquí todo esto estaba sucio sucio miren todo esto estaba más sucio y si de veramente han venido a limpiar han venido a limpiar mi gente miren todo esto se ve aseado no al 100% pero se ve aseado ahí están las vaquitas pero aquí si no podemos eh corroborar porque si se fijan ahorita está bravo el mar verdad está sacando allí sus olas y obviamente si ellos vinieron hace 10 días hace 8 días eh eh podría ser que vengan en el día ya en la noche está igual o peor miren creo que que aquí si yo en el primer video le hice el llamado a las a las eh autoridades correspondientes eh ya sea alcaldes y o presidente para que pusieran mano en limpiar esto pero creo que va a ser imposible ahí me pueden dejar un comentario si están de acuerdo conmigo Fito porque va a ser imposible porque aquí pueden venir eh ahora mañana otro día a limpiar y sería por gusto porque la gente eh ensucia las calles ensucia las colonias y obviamente es eh cuando llueve la basura se va para los ríos canaletas y ustedes saben que los ríos vienen a parar al mar y el mar lo que hace es eh juntarla toda verdad y irla sacando poco a poco para acá miren o sea que como que regresa verdad lastimosamente eh eh así es esta cosa no podemos este eh yo creo que no se va a poder evadir la única manera sería que eh nosotros eh los humanos dejemos de tirar basura en las calles para que esto no vaya a dar a los ríos y de los ríos a lo que es el mar miren ahí me pueden dejar un comentario quienes ya conocen aquí o si ya o si conocen eh una playa eh eh similar a esta o más sucia eh eh menos mal mi gente que aquí no hay turismo aquí no hay turismo pues obviamente no se podría no hay por dónde pasar aquí por donde nosotros nos hemos venido es bastante rural en medio de cañales miren ahí está el sope ahí está el sope a ver si lo miramos ahí está la ave ave de rapiña miren que están esperando que salga un animal muerto y comérselo vamos a ver hasta dónde nos deja acercarnos vamos a ver si se vuela allá va miren entonces mi gente yo corroboro que si vinieron yo he hecho de ver allá donde están las vacas donde está el monte de que si porque la vez pasada bueno ahí van a ver el video que se los voy a dejar al final la vez pasada que venimos a grabar eso era un asco y si han venido a limpiar pero lastimosamente el mar saca más basura cada día cada noche va sacando más y más así es que creo que eh un llamado a todas las personas que van en el carro que van caminando y avientan su basura verdad ya sea de churro botellas lo que sea lo avientan a la calle verdad eso eh viene eso sí ya se vimos que viene a parar aquí hay botellas de todo mi gente de gaseosa de todo así es de que eh invitándolos a que seamos más limpios mi gente y si vemos a alguien tirar basura en la calle en el suelo en lugares donde sabemos que nos va a afectar pues este llamemos la atención pues llamemos la atención mi gente creo que de aquí a unos cuantos años tendríamos que pasar por lo menos quizá unos 10 15 años sin tirar basura a las calles eh en lo mismo lo que son en las playas verdad para que eh estos lugares así sean recuperados y no estén así de sucio mi gente pero es difícil pues ustedes saben que el mar aparte de estar en muchos departamentos de El Salvador puede estar en otros países verdad invitarlos a todos allí eh haciendo conciencia como les dije al inicio eh de que anden una su bolsita por allí pues para guardar la basura y si no pues este hacer todo lo posible de de no tirar la basura para que no pase esto haciendo énfasis en lo en el tema eh si vinieron verdad a limpiar pero el mar está sacando y sacando a diario mi gente a cada hora está sacando basura eh invitando también a las autoridades y competentes ya sea el gobierno y algunas instituciones eh a nosotros los los eh salvadoreños comunes a que cuidemos el ambiente el medio ambiente para que no pase eh lo que estamos viendo ahorita con lo que es la suciedad eh vamos a ver si si otra vez eh unimos fuerzas con algunas entidades ya sea gente de que hace contenido o familia amigos para poder hacer otra jordada de limpieza aquí eh uno solo es mentira es mentira que va a hacer algo como lo dije en el primer video eh que no podía y sin embargo eh algunos me llegaron ahí a comentar de que por qué grababa eso sucio en vez de poner manos a la obra es mentira mi gente uno solo no puede hacer nada vamos a seguir con eso yo no sé si 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 el alcalde con las otras entidades que vinieron a limpiar no sé si si por ver mi video o algún video de otro creador de contenido vinieron a limpiar pero no lo sé pero lo que sí sé de que lo que son las plataformas las redes sociales si ayudan eh para que se den cuenta de cómo están algunos lugares y poder asear o limpiar en lo que es ya sea ya sea playa ya sea algunas colonias etcétera mi gente gracias a los que me van a dar ahí un comentario igual como como he estado diciendo pueden etiquetar allí a las personas que crean ustedes que sea posible que puedan venir a ayudarnos a lo que es limpiar esta zona vamos a ver también si hablamos con las personas que que venden lo que son las botellas de plástico aquí aparte de quedar limpio bueno mataríamos dos pájaros de un tiro aparte de dejar limpio ellos se harían de su dolarito ya vendiendo estas botellas y todo lo demás por ahí pueden ver que también están pescando ahí está el muelle específicamente para el que no sabe estamos en Acajutla esta es parte de Acajutla lo que les he mostrado ahí enfrente es lo que es el muelle de Acajutla creo que se llama cepa algo así creo que así se llama es un buen tramo mi gente es un buen tramo y como siempre como cada creador de contenido pidiendo ahí que nos ayuden a suscribirse que nos ayuden a suscribirse a nuestro canal la meta es llegar a 100 mil suscriptores para poder lograr la meta estamos ahí con ese anhelo como salvadoreño invitándolos a que se suscriban a que nos regalen su like que comenten que les parece el video igual pues me pueden contactar allí me pueden dejar un comentario si también gustan ayudarnos a hacer la limpieza verdad difícil pero no imposible mi gente también también le mandamos un fuerte abrazo y saludos a los nuevos miembros a los nuevos suscriptores y por qué no decirlo a esos suscriptores que siempre están día a día en cada en vivo en cada video nuevo allí están siempre apoyándonos sin ningún beneficio monetario allí están apoyándonos muy agradecidos pidiendo que Dios me le bendiga que Dios me lo guarde para que siempre estén ahí pendientes y activo apoyando a cada creador en este caso a mí espero que vayan a ver los dos videos que les voy a dejar al final está el de la playa de esta misma que cuando estaba más sucia no les miento el lado del monte de lo que es este que les mostré allí donde se ve más aseado ahí les voy a mostrar que estoy hablando la verdad donde estaba más sucio y si han venido los el alcalde con las otras autoridades a hacer una limpieza a este lugar ahí van a corroborar que hay una gran diferencia verdad siempre repitiéndoles en todo el video de que aquí donde ven la basura es lo que ha sacado minuto a minuto hora a hora el mar día a día les voy a dejar ese video que les digo y les voy a dejar otro allí en las dos pantallas finales les voy a dejar otro allí de que trata de 500 casas que ha mandado a hacer Nayib Bukele para regalarlas a los salvadoreños mi gente ya gracias a Dios ya con 93 creo que lleva más de 93 mil vistas no se le vaya a olvidar dejar su like mi gente ya se fijaron verdad hay botellas mucha madera mucha madera igual la madera pues hay personas hay personas que usan mucha madera ya sea para cocinar o para otra cosa también gente sería bueno sería excelente miren como se guacha como decimos en el salvador como se guacha el agua está turbia pues ayer llovió por allá están los sopes también esperando que a que salga algún animal muerto ya sea pez ya sea una ave lo que sea ellos se lo comen los sopes ahí están también ellos haciendo su parte también haciendo su parte gracias gracias a dios también aquí no hay turismo mi gente no hay turismo se puede decir que es un donde desemboca toda la basura porque si se fijan las demás playas donde si hay turismo son limpias son limpias son limpias hoy hay muchos barcos mi gente muchos barcos ahí esperando y miren miren el el sope el sope aquí le decimos sope es como una ave de rapiña o es esa ave de rapiña yo creo que carnívoros creo verdad porque comen comen carne como comen este animales más que todo descompuestos a mí no les va a dar comer según no uno que acaba de partir voy a tratar mi gente de mostrarles otra playa donde realmente está aseada porque también es demostrar aunque la idea aquí no es denigrar no es denigrar para las personas que vayan a querer comentar algo malo mi intención no es denigrar miren sino que más que todo que ayuda ustedes saben que las plataformas ayudan ayudan a que personas éste se den cuenta de algunas cosas y pongan manos a la obra verdad la idea es hacer conciencia tanto para las personas que avientan basura botan basura como para las entidades que tienen las posibilidades tanto económicas como con tiempo para poder limpiar no sólo este lugar pues no específicamente sólo este lugar sino que hay muchos lugares más ya dejaste tu like